A ver, ya nos vamos a empezar a conectar por acá Vamos a estar hablando con mi querida coach Andreina Ya nos empezamos a conectar por estos live Ya creo que es una dinámica muy chévere que estamos acostumbrados Duber, ¿cómo estás? Saludos A ver cuando nos vemos apenas pase esta locura José, que siempre está ahí, mi mejor amigo desde España Y bueno, yo creo que todos hemos pasado en estos momentos Y no solo en estos momentos, sino en cualquier situación Momentos de ansiedad ¿No? Ansiedad tanto por problemas, por situaciones, por crisis A veces caemos en crisis de ansiedad Y no nos habíamos dado cuenta que veníamos arrastrando un sinfín de cosas ¿No? Que bueno, que nos llevan a tener esas situaciones Para eso yo he traído hoy a mi querida coach Andreina Que ya se acaba de conectar acá Vamos a aceptar por aquí Mientras vamos armando ese grupete que se ha venido conectando desde la semana pasada Ya llevamos casi, casi más de 10 live ¡Migua, André! A mí se me quita la ansiedad cuando veo tu cara en el... También, yo creo que ha sido parte de ese ejercicio de drenar también, ¿verdad, André? Sí, sí, tú sabes que como cinco minutos antes estaba como que organizando mis ideas Para entrar lo más centrada posible, ¿no? Y definitivamente sí Yo creo que, y por eso me encantó el título que pusiste Porque yo no es que voy a hablar porque yo tengo controlada la ansiedad Yo voy a hablar desde mi experiencia y mis conocimientos Pero también voy a hablar desde mis miserias Es decir, porque basta de pensar que hay gente que es que lo maneja tan bien Que yo me siento tan miserable porque hay otro que lo maneja excelentemente bien Entonces yo creo que es importante Y este intercambio es fundamental André, y yo quiero hacer como el recap Como hacen a veces en las series O en todas las... a veces los capítulos que uno ve Donde te dicen cómo llegamos hasta este punto Donde nos verán que nos hablamos tan relajados Y con una amistad tan chévere, ¿no? André y yo somos aliados ya desde hace varios meses Y hemos hecho de verdad que un match súper bueno a nivel profesional Porque bueno, yo la manejo a ella a nivel de PR en los distintos medios Y ella, la verdad, yo le había dicho André, yo creo que ahorita no necesito ningún tipo de asesoría Pero, ¿qué pasó? Que la verdad no es que yo no la necesitaba Sino que no me había dado cuenta Cómo iba yo acumulando cosas Que desencadenaron en una crisis de ansiedad que me dio Cuando estuve en Caracas Y que eso fue una alarma para mí Que yo dije, tengo... o sea, algo está pasando en mí Y necesito que alguien me apoye Y yo le contaba a André en ese momento Que yo había sido demasiado escéptico Con psicólogos, coach O cualquier tipo de persona que yo sintiera Que me iba a ayudar a mí a nivel de mis emociones Y a nivel de todo lo que uno puede ser como persona Y con los pensamientos, ¿no? Entonces, evidentemente, paso por esta crisis de ansiedad En Caracas, donde llego a estar hasta en la clínica O sea, una cuestión que yo dije Epa, ya va ¿Cómo algo que es a nivel emocional Me puede estar afectando hasta llegar hasta este punto? Yo no lo creía posible Hasta como que lo vives Entonces yo dije A la persona que tengo que aprovechar A esa aliada extraordinaria que yo tengo Que yo había visto Como ya había ayudado y apoyado a tantas personas Y es ahí cuando tengo mis primeras sesiones con André Y donde tratamos literalmente El tema que hoy pudiéramos decir Que tenemos todos en común Que es la ansiedad Sí, ¿sabes qué es lo bueno? Que ahora podemos ser totalmente libres De decir que estoy ansioso porque es permitido Porque fíjate tú una cosa Escuchándote yo de cómo nuestra Empieza nuestra relación coach-coaching Y es porque yo creo que siempre Las crisis de miedo, de ansiedad Anuncian algo Nos dan un regalo Lo que pasa es que En circunstancias fuera de coronavirus Muchas veces nos cuesta Admitir Estoy ansioso Tengo miedo Me siento frágil Me siento vulnerable En este momento Todos tenemos permiso Licencia Pero de quinta Para decir que estamos ansiosos Entonces nadie se siente mal Porque ahora sí podemos decirlo Porque hay causas que se justifican Más lo que yo estoy pensando Mientras te escuchaba, Carlos Es que realmente Siempre la ansiedad Está tapando cosas Que si nos metemos a trabajarlas Podemos vivir de una manera diferente Porque no se trata Que fue, André, disculpa que te interrumpa Lo que yo empecé a hacer contigo Que yo entendí Empecé a entender cosas que yo venía tapando Tapando, tapando Y venía acumulando Que en algún momento En mi cuerpo y en mi mente Explotaron Y dijeron Bueno, pero ¿qué está pasando contigo? Y desencadenaron en esa crisis de ansiedad Ahora Hay muchas personas que seguro Nos están viendo Y ya están obstinados De estar en su casa Ya han llegado momentos de crisis O picos emocionales Que nos ha pasado a todos Durante esta cuarentena Entonces yo quisiera Que tú nos dieras Como que cuáles son esas alertas O esos red flags Que uno debe tener en cuenta Con la ansiedad ¿Qué significa O qué alarmas nos da el cuerpo Cuando tenemos ansiedad? Sí A ver Yo creo, Carlos Que esos red flags Son cuando tú empiezas Por ejemplo Estar haciendo lo que haces En la rutina Y no te sientes bien Cuando hay cierto nivel de desgaste O de Inclusive hay gente que me dice Ay, estás exagerando Con la palabra sufrimiento Pero no Por ejemplo Cuando tenemos altos niveles De exigencia De autoexigencia Generalmente Aparece la ansiedad De hecho Yo lo he comentado contigo Yo estoy enfocada Estudiando El camino de muchos exitosos El camino hacia sus objetivos Porque veo Con mucha compasión Que no es lástima Veo Como Generalmente Sufrimos Nos desgastamos En ese camino Al éxito Entonces Yo diría Que En situación normal La ansiedad Se empieza A manifestar De manera Que inclusive La felicidad Cuando tenemos éxito Se ve comprometida Gente que le puede ir bien Que tiene sus cuentas De corrientes Súper bien Tiene el fondo De emergencia Aquí un poquito Lo que nos ha enseñado Julio Fainas Tiene todos esos niveles Y sin embargo En el camino A lograr Todos esos objetivos Le da insomnio Tiene desorden Alimenticio Sientes que te falta algo Sientes algún tipo De ausencia ¿Correcto? Y esa ausencia Ese hueco Ese vacío Que tú dices ¿Qué es lo que me está faltando? Que a pesar del éxito Que puedo estar teniendo No encuentro La felicidad completa ¿No? Y eso te genera Una especie de ansiedad Que lo hemos hablado Nosotros muchas veces De cómo en ese camino Uno va teniendo Esos baches O esos huecos De ansiedad Claro Y Carlos Tú hablabas De tus crisis De pánico De ansiedad Eso es Súper frecuente Súper frecuente Y yo diría Que llegamos A ese punto Precisamente Porque no Trabajamos Todo lo que nos está Llevando a eso Si es un nivel De competitividad De O el síndrome Del impostor O la cantidad De razones Cuando Vamos En ese camino Hacia nuestros objetivos Y vamos Dejando a un lado Porque inclusive Mucha gente Dice Yo no voy a sacar Un tiempo O dinero Para verme Con un psicólogo O con un coach O con Estoy teniendo Problemas financieros Y entonces no Yo no tengo tiempo Para una asesoría financiera Es decir Muchas veces Inclusive creemos Que no tenemos El tiempo O el dinero Para invertir En nosotros mismos Y lo maravilloso De este tiempo Viral Es que Sí o sí Nos ha llevado Como a una suerte De encrucijada O de calle ciega Donde nos Vemos Acorralados Perdón Acorralados Con la situación Y ya No nos queda Más remedio Que confrontarnos Con todos Nuestros miedos Con todo Lo que tenemos Por dentro Sí Sí, sí, sí André De acuerdo 100% contigo Ahora Yo quisiera Preguntarte En estos momentos De donde estamos Nosotros en nuestras casas Donde evidentemente Como tú dices Nos hemos sentido Un poco acorralados De encontrarnos También Y de entender Nuestra realidad De enfrentarnos Sin poder Taparla Por nuestra rutina Porque ya hemos salido Entonces un poco De la rutina Y a veces Esa ansiedad Viene producto De encontrarnos Con la realidad Que tenemos en casa Pero a todos lados Es que a veces No depende Ni siquiera De si tenemos Fondos económicos No depende De si tenemos Pareja No depende De si tenemos A veces De dónde viene La ansiedad Porque hemos visto Personas súper exitosas Como artistas Como J Balvin Y lo hablábamos tú Y el otro día Un artista de reggaetón Súper exitoso Veintipico millones De followers Seguramente La cuenta bancaria No te quiero ni contar Pero también Sufría de crisis De ansiedad Entonces La crisis de ansiedad No son excluyentes Para personas Ni exitosas Ni personas Que estén pasando trances Solo que ahorita En este momento Por el tema Del coronavirus Nos está agrupando A todos Bajo un mismo Grupo Valga la redundancia Pero ¿Cómo hacemos Andrés Quienes estamos En nuestra casa Para lidiar Con nuestro entorno? Porque a veces Esa ansiedad Se puede Transformar En cosas Que no queremos Excelente pregunta De hecho Yo creo Que los exitosos Que se traducen En abundancia Económica Muchas veces Tienen inclusive Mayores niveles De ansiedad Es decir Puedes tener La pareja perfecta Esa que sale En la fotografía Papá Mamá Con los dos Carajitos Con las colitas Con todo perfecto Vestiditos lindos Y los fotógrafos Le sacan una foto Que tú dices Que cosa tan perfecta No Porque el fenómeno De la ansiedad Es un tema Existencial Y yo quisiera Poder hablar De esto En el En el marco De lo que nos está Ocurriendo Yo siento Carlos Que una de las Principales fuentes De ansiedad Es sentir Que estamos Parados Es decir El sentir Que la vida Se nos ha detenido El sentir Que no podemos Ser productivos Y productivos Con la concepción Que tenemos Nosotros habitualmente De productividad Que es Ir Trabajar Tener un To do list Y al final del día Haberle podido Dar check A todo eso Es decir Yo creo Que en este Momento Tan sui generis Tan particular Donde Vemos el Mapamundi Y aquí Locau Locau Se paró Se paró Vemos inclusive El caso de Italia Como ojalá Ojalá nunca Lleguemos allí Y sabemos Que lo más probable Es que lleguemos A eso Entonces Yo creo Que este es un Fenómeno de ansiedad Que vale la pena Profundizar Y a eso quiero ir En este live Primero El sentir Que me tengo Que parar Yo no quise Yo no quise Que mi restaurante Cerrara Yo no quise Que mis Asesorías La gente Me las dejara De pedir Es decir Nadie Quiere parar Pero cuando yo digo De revisar La noción Y el concepto Que nosotros Tenemos De productividad Creo que es Muy importante Porque realmente Probablemente Estamos Detenidos En cuanto A nuestra Agenda Regular De hecho Respondiendo A tu pregunta Yo creo Que hay Varios niveles De conciencia En este proceso Que yo he llamado Tiempos virales Y es primero Cuando te das cuenta Que tú tenías El lanzamiento De un libro Para el 7 de abril Ay Coño Eso no va Entonces Ahí te cae La primera moneda Pero es que después Pasas a un segundo nivel Y dices No, no, no No es solamente Que se está parando El lanzamiento Del libro Sino Que Hay muchas cosas Que efectivamente Se van A parar Y es ahí Cuando la persona Empieza a entrar En Esa Crisis Que yo digo Que si antes Estábamos Actuando hacia afuera Con nuestras Agendas Ahora Ese vendaval Y esa tormenta Se mete Hacia adentro Es decir ¿Cuántos libros vendí? ¿Cuántos cursos Online vendí? Pero cuando se para Esa agenda Yo siento que la productividad Y esto es una de las cosas Que yo quiero aportar En este live Yo siento que tiene que ver Con concebir una productividad Hacia adentro Y no quiero que esto Se escuche Como Comeflor Bonito Porque Yo me diferencio Un poco De ese tipo De coach Que dice Querer es poder Tú todo lo puedes El cielo El cielo es el límite No Yo no estoy de acuerdo Con ese nivel De euforia Que muchas veces Nos deja llenos De frustración Cuando no podemos Alcanzar Todos esos objetivos Cuando yo me refiero De una productividad Yo por ejemplo Estoy seguro Que las personas Que nos vean En este espacio Las 22 Que tenemos Ahorita conectadas Las que lo van A ver después Y yo pueda Contribuir Con que Yo Algo de lo que tú digas Carlos Algo de lo que yo diga Le llegue A una de estas personas Y le sea útil Para mí Ese es un concepto De productividad Que es vigente En todas las etapas Virus O no virus Yo siento Que cuando Concebimos La productividad Si oyen Mi perrita Que es mi coach Mi perro emocional Yo tengo un perro emocional Ella está ladrando Porque quiere ir A jugar pelota Y ahora Ahora voy a decir algo Pero para no perder Eso Que Que voy a decir algo De jugar pelota Con mi perra Entonces fíjate tú Productividad Yo siento Que tiene que ver En estos momentos Con que el proceso Que vivamos Cada uno A nivel individual Nos permita Un tiempo De rica Introspección Que nos permita Confrontar Con nuestros Miedos Confrontar Con esos hábitos Que no han sido Sanos Es decir Yo creo Que esto es un fenómeno Tan interesante Que empiezan A florar Cuando yo digo Miseria Es una manera Cómica De decirlo Pero empiezan Pero empiezan A florar Por ejemplo Cuando la pareja No está bien Y tú estás Con alguien Que antes Tenías la dicha Como cada quien Era productivo En su trabajo Afuera Y ahora se reúnen Entonces de pronto Te reúnes Con que Y te confrontas Con que Dios mío Por si este hombre Es un desconocido Para mí O es que En la familia Hemos perdido La comunicación Y ya cada uno Está viendo Instagram Y no se conecta Y era esa realidad Que tú decías André Que vamos tapando Y que la ansiedad Nos dice Explota Cuando de verdad Esa realidad Nos llega Y es lo que nos ha pasado En estos momentos Que nos ha tocado Enfrentar de nuevo La realidad Metidos en nuestra casa Y enfrentando Todo lo que vivimos André Ahora Yo te quería preguntar Y estas conversaciones Que yo he tenido En mis lives Han sido como muy humanas Y yo creo que Quienes nos han visto A nosotros Cuando estamos En camaraderías Y en eventos Saben que tenemos Muchas cosas cómicas Además que contar Pero fíjate que Hoy por ejemplo Publicaste Que habías tenido Unos días Donde tú no te habías Sentido tan bien Y cualquiera pudiera decir Y tú lo dijiste Al comienzo de este live Que bueno Que como es coach André Ella tiene todas Las herramientas Para sentirse Aquello y lo otro Pero la verdad Es que coach Andreina También es humana Y también tiene Derecho a sentir Y eso es algo Que tú siempre lo dices Tú tienes que tener Y tienes que asumir El derecho a sentir ¿Qué has sentido tú En estos días Bajo la confianza Y hasta donde nos puedas contar De lo que De lo que has vivido Tu internamente Y que tenga que ver Con esta situación en común O sea ¿Qué hizo aflorar en ti En una persona Que para muchos Es inspiración como tú No que nos apoyas Que bueno es un comunicador Brillante como tú Caray A ver Fíjate algo Fíjate algo Y lo enlazo Con la productividad Con el concepto De productividad Yo viví tres días Donde No atendí A un solo cliente Yo pasé Una semana Full Con todo Atendiendo clientes Muy hacia afuera Pues buscando Brindar un servicio Mira Aquí está Marley Que insiste Que insiste Este es mi perro emocional Fíjate Algo importante Carlito Esto nunca se había presentado En un live Esto Esto nunca se había presentado Un live Marley Bájate Bájate Fíjate algo interesante Yo pasé Una semana Desbocada Atender las prioridades De mis clientes Hasta que yo caí en cuenta En que yo no podía Continuar De esa manera Y me alejé Por tres días Inclusive No le escribí Por whatsapp A muchos Que yo sé Que tenían Una situación De la cual Yo me debía Hacer cargo Pero entendí Que productividad En estos tres días Últimos Sábado Domingo Y lunes Pasaba por detenerme A mirar Lo que a mí Me estaba Aconteciendo Es decir Si tú me preguntas Productividad En qué sentido Laboral No hubo Sin embargo Al ocuparme De mí Viví Una cantidad De cosas Que yo siento Que ahora Puedo aportar Muchísimo más A mis clientes A mi comunidad Porque yo hice El alto Yo me quedé En el silencio Inclusive pude Confrontar Con temas Familiares Voy a Voy a ser Totalmente Franca Inclusive Confronté Con Heridas Infantiles Todos nosotros Somos adultos Con heridas Infantiles Que las podemos Trabajar Las manejamos Yo siento Que yo he sido Una persona Muy trabajada En ese sentido Pero hasta Confronté Con la herida Del abandono Que tiene que ver Con mi historia Y yo siento Que esa es una herida Que yo tengo Años trabajando Pero que este Coronavirus Me puso En la perfecta Situación Para yo Volver a Conectarme Con esa herida O el que tiene La herida Del rechazo O la herida Hay Unas cuantas Heridas infantiles Entonces si yo No me hubiese Detenido Y me hubiese De verdad Declarado Vulnerable Que no es débil Yo sencillamente Estaba viviendo Mi proceso Y había gente Que me decía Pero no has Salido live Pero tus live Me gustan mucho ¿Y cuándo Te voy a escuchar? Muy interesante Porque si yo No me detenía A tres días Esos fueron Los tres días Necesarios Para recuperarme Y para yo Poder estar Hoy Frente a ti De una manera Coherente De hecho Te confieso algo Cuando tú me escribiste Me dices André El live Del domingo Lo podemos hacer El martes Carlos Yo no te lo dije En el momento Pero yo dije Qué bueno Porque es que el domingo Yo no hubiera podido Estar como estoy Hoy Que me siento Centrada Que me siento Completa André Y me parece Súper interesante Porque estás Mostrando esa parte Que a veces Las redes sociales No nos hacen ver De las personas También que admiramos ¿No? Y que probablemente Podamos creer Si Carlos May Trabaja con marca Va a tener la marca Excelente Y nunca va a cometer Errores Y todo está bien En su entorno Si Andreina Trabaja con emociones Y hace coaching Ella emocionalmente Está perfecta Pero la verdad Es que también Somos humanos Y como tú dijiste Somos vulnerables Y más aún Ante una situación Como esta Yo te quería preguntar O sea De lo que viviste Estos tres días Donde te encontraste Además contigo misma Y con esas heridas ¿Qué herramientas Utilizaste Para sacar Lo mejor de ti Purificar O depurar También esas cosas Que te estaban atando En ese momento Porque hay mucha gente Que te apuesto Que se encuentra En esos tres días De Andreina Tencio ¿Cuáles fueron Esas herramientas Que en esos tres días Y yo quiero que Capaz Nosotros mismos Los que estamos Conectados acá Hagamos ese ejercicio Que seguramente En estos días Hemos pasado Algunos altibajos Y seguramente Tuvieron esos tres días Que Andreina tuvo ¿Qué herramientas Utilizaste Para sacar Lo mejor de ti? Perfecto Voy a intentar Listarlas Y les voy a decir Además Lo que Esos tres días Que utilicé Que hice Algunas cosas importantes Lo que me permitió Hacer hoy Yo creo Que lo primero Y voy a tratar De llevarlo Como en orden cronológico Lo primero fue El viernes Cuando yo estaba Atendiendo Mi último cliente Que estaba en un coaching Con una temática De bastante exigencia Para mí Cuando yo cerré Ese coaching Yo sentía Yo sentía Que ya mi gasolina No estaba presente Es decir Yo diría La primera herramienta Es Identificar Cuando Tu nivel De energía Está tan bajo Que ya no puedes Estar hacia afuera Resolviéndole Al hijo Al cliente Al amigo Fíjate Tú recuerdas Tú recuerdas Que yo el viernes Que tú tenías Coaching conmigo Yo te dije Carlos El coaching Para ti Es urgente Y tú me dijiste No Yo fui feliz Cuando tú me contestaste Que no Carlos Porque ya yo sabía Que después De esa sesión Online Que yo tenía Ya Mi batería Estaba Pero que no tenía Casi ni una rayita Entonces Eso Como primero Identifica Cuando ya Estás Tan agotado De hacer Por otros Que tienes Que empezar En un proceso De autorregulación Y eso diría Yo que es Mi segunda herramienta Cuando ya Lo identificaste Segundo Autorregúlate A ver ¿Qué cosas Puedo yo Posponer? Yo Supe Cuando tú me dijiste Que no necesitabas El coaching Con urgencia Yo supe Que Carlos Podía esperar Y yo lo tengo En la lista pendiente Pero si yo Hubiera Te hubiera dicho Carlos Lo hacemos El sábado Porque no lo pudimos Hacer el viernes Yo hubiera Fallado a esta Segunda herramienta Que les estoy hablando De autorregulación Es decir Cuando yo Estoy más Hacia afuera Porque inclusive Muchas veces Hasta una llamada Por teléfono Ya te quita energía A veces creemos Que nos resta energía Únicamente El hacer algo Que tiene que ver Con nuestro trabajo O limpiar la casa No Muchas veces Atender una llamada Una simple llamada Y más los que estamos En rol de servicio Porque tú Eres un servidor Entonces imagínate Que Andreina Te escribe Carlos ¿Cómo hago Con estos productos? Entonces yo creo Que cuando tú Entiendes Tus límites Y aplicas La autorregulación Entiendes Que hay cosas Que tú Tienes O que dejar De hacer En el momento O colocar En otro momento Para poder Recargar Yo no sé Si es tu batería Yo no sé Si es tu alma Mira Esta mañana Cuando yo hablaba Y yo lo he dicho Porque Paolo Que lo veo Que aquí te está escribiendo Aquí te está escribiendo Ay mira lo que dice Yo te llené el tanque De gasolina Amores No como yo quisiera Que me lo llenara Pero sí Pero tú Tú lo haces Tú lo haces A ver Algo importante Carlos Esta mañana Cuando yo hablaba Con Paolo Yo sentía Que yo casi No podía hablar Y le dije a él ¿Sabes qué? Siento que casi No puedo hablar Allí Eso es un mecanismo De autorregulación Eso es Poder justamente Decir No puedo Ok Y otra cosa Que hice Fue dividir Yo lo pondría Como tercero ¿Cuáles son Aquellas cosas Que yo Controlo Y las que no? Entonces Lo que yo no podía Controlar Que tuvieron que ver Con mis hijos Mamá Me quiero ir De la casa Porque esto es un encierro Yo no aguanto esto Hijito Váyase Es decir Como tercero Entonces yo pondría Apartar Esas cosas Que no puedo Controlar Que no Son mías Porque muchas veces Nos apropiamos Tú que eres Como eres Con tus clientes ¿Cuántas veces Te pregunto yo A ti Carlos ¿Cuántas veces Tú no asumes La preocupación En que tú De tus clientes Como si fuera La tuya? Pero siempre Andrés Siempre Y bueno Tú me lo has preguntado En las sesiones Me dice Tú eres así Entregado Con todos Tus clientes Y yo te digo Sí Porque es que Me duele Cada dólar Que ellos ponen Porque además Muchas veces Su éxito En ventas Etcétera También depende De mi trabajo Yo siento Una corresponsabilidad Entonces a mí Me preocupa Cada detalle Así no sea Mi responsabilidad Pero yo me involucro Tú lo has visto Y durante este tiempo Ha sido aún mayor Porque he visto Cómo hay negocios Que han tenido Que bajar La Santa María Un tiempo Adaptarse Tomar decisiones Que a veces Hasta me afectan A mí Pero yo he tenido También que entender Que esto es Que estamos todos En colectivo ¿Ok? Y que tenemos Que tomar decisiones Que nos aporten A todos también Y yo creo Que ahí viene El tema De la negociación Pero también Del entendimiento En estos momentos Tan Tan complicados Que nunca Que yo creo Que nadie Estaba preparado Para esto Ni nunca Se había visto Un proceso Como este Total Pero Carlos Fíjate algo Que estoy pensando Tú puedes ser Muy empático Y los que nos estén Viendo Pueden ser muy empáticos Con tus clientes Pero este es un proceso Que es de aprendizaje Para todos Entonces Probablemente Muchas veces No sé Estoy aquí inventando Un poco Y tú verás Si te hace sentido Pero muchas veces Cuando tú estás Continuamente Cuidando a tus clientes O a tus hijos O a tu mamá A tus hermanos Muchas veces Tampoco Se da De que ellos Desarrollen Sus propios recursos Y competencias Para solucionar En determinado momento Y entonces Nos cargamos Con cargas Que son Realmente De otros Entonces yo creo Que vale la pena Y eso vamos a ponerlo Fíjate tú Como tercero dije Lo que puedes Y lo que no puedes Controlar Como cuarto Vamos a colocar Entonces Acuérdate que yo soy Como una maestrica Entonces a mí me gusta Uno, dos, tres, cuatro Como cuatro Yo diría Evalúa Si te estás cargando Con unas cargas Que no te pertenecen Con unas cargas Que Has venido Históricamente Cargando Porque Se convierten En una habitualidad Pienso Por ejemplo Quien tiene a cargo Su mamá Es su papá Viejito De repente Este es un momento Para compartir Las cargas Con los otros hermanos Es decir ¿Cómo podemos Repartir las cargas? Otra cosa Que yo hice Fue Acostarme Ver Digamos Ver películas Ver algo Desconectarme Desconectarme Porque yo ayer Había una película Que yo amo Que se llama Cartas a Julietas Letters to Juliet Y yo decía Un lunes En la tarde Yo viendo A Verona Además Italia Tú sabes Lo que eso Genera en mí Pero viendo Letters to Juliet En otro momento Y vamos a ponerlo Como cinco Cuando te salte La voz Del remordimiento De la culpa Y te cuestiones Lo que estás haciendo Yo creo Que vale la pena Saber Que ese Estado De Y que No productividad Es un Proceso Fisiológico De recarga De energía Yo necesitaba Estar viendo Una película De ese tipo Romántica Para Yo recuperar Y luego Y lo que tenía que ver Con Con la perra Que lo anoté Fíjate que yo ayer Decidí Dar más paseos Con mi perra Entonces fíjate tú Cómo En un acto Simple Que muchas veces En tiempos Regulares No valoramos Y cómo podemos Nutrirnos Porque como ahora No andamos En la nota De estoy full No tengo tiempo Porque normalmente La productividad Que tú y yo Conocemos Es No tengo tiempo Estoy full Con clientes Mira Yo Andreina Yo no hago más de cuatro Coachings al día Pudiera ser más Pero ese es mi límite Entonces Ya yo Si no tengo Cuatro clientes Entonces sentir No Puedo tener uno Puedo tener dos Puedo tener cinco Pero lo que sí Hago Y creo que lo podemos Poner como sexto Y muy importante Es Poder Conectarme Con lo que estoy Haciendo Por muy sencillo Que esto sea Para mí ayer Cuando yo salí a jugar Con mi perrita Y esta mañana También Porque ella es Cazadora Una hoski Entonces Necesita Consumir energía Y para mí Ese juego sencillo A la pelota Realmente Parece mentira Pero fue terapéutico Más que para ella Para mí Yo no sé Yo no sé A ver Habría muchas Herramientas Y tú dijiste Una importante Yo creo Que Tener Un cordón Una red De estos aliados Que puede ser Amigo Familia Asesor Provector Provedor Cliente Inclusive Hasta el mismo Cliente En un momento dado Ahorita recibe Una llamada De un cliente Y me dice Te estoy llamando No para decirte Cómo estoy Yo Te estoy llamando Para preguntar Cómo estás Tú Y yo he hecho André He hecho énfasis En eso Un montón Porque así como He recibido Muchos buenos Comentarios Y llamadas De gente Mira Cómo estás O sea Cómo está tu familia Cuéntame de ti Cómo te has sentido Estos días Y lo he agradecido Un montón Así como tú y yo Nos hemos escrito Y llamado Carlitos Cómo vas André Cómo va todo También he recibido Gente que pareciera Que se le olvidó Que estamos en una situación Donde a veces La vulnerabilidad Las emociones Están mucho más A flor de piel Entonces tenemos Tenemos que tener También un poco más De tacto Cuando hablamos Con la gente Porque no sabemos Qué realidad Está enfrentando Esa persona En esta nueva circunstancia Que nos tocó vivir Qué nuevas preocupaciones Tiene esa persona En la cabeza Que le están haciendo Actuar de esa manera Total A mí también me ha tocado Como cargarme Tanto de paciencia Como de entendimiento Para a veces Depurar también Ese tipo de personas Que en estos momentos A veces brotan Cosas que capaz Nunca se habían visto Tanto en lo positivo Y yo digo Guau Qué valioso Tener aliados De esta manera Como gente Que yo digo Mira Esto no vale la pena Capaz seguir Y qué bueno Que sucedió En un momento de crisis Donde capaz Yo tengo todavía El control Donde tú dices Y aquí yo quiero contar Que André me dice Siempre en la sesión Como que se nota Que tú quieres controlar todo Y es así Porque yo creo Que esto Esto nos pasa mucho Cuando estamos emprendiendo Y más cuando Cuando vivimos En una ciudad Como Miami Donde tú dices El goal Es tener la agenda full Y eso para nosotros Es el goal De productividad Cuando al contrario En otros países Más bien debería ser El tiempo de disfrute Dónde es tu vacaciones Cuánto tiempo Te vas a ir de vacaciones Entonces El tema de productividad También está muy ligado A donde estemos Culturalmente Ahora André Hay gente que nos está viendo Totalmente Hay gente que nos está viendo Y mira Si quieres vamos a responder Un poquito de preguntas acá Adelante Para ser un poco más dinámico Adelante Aquí dicen Vivir el momento Teniendo conciencia De que lo que tenemos ahora Es lo único que necesitamos Eso me parece muy bien Yo creo que en estos son momentos Para volver a conectar Con la empatía Con nosotros Y con lo que queremos Por aquí había una pregunta Que nos hicieron en privado Decía ¿Cómo hacer para calmarnos Respecto a los que están lejos? Mira Yo creo que es la comunicación O sea A mí lo que me ha funcionado Es Este Inclusive Compartir cotidianidad Compartir cotidianidad Estoy preparando el almuerzo Y tú estás preparando la cena Entonces Este Digamos Ese tipo de cosas ¿No? Yo creo que Es que ¿Sabes qué? Lo que está pasando aquí Es que Está Este coronavirus Nos está poniendo en contacto Con lo esencial Con lo primordial No con la forma Sino con el fondo Entonces Yo creo que La persona que nos preguntó Para los que están lejos Y esto aplica Para los que están lejos Y para los que están cerca Porque a veces Los que están cerca físicamente Son los más desvinculados Emocionalmente Entonces Yo creo Que es un momento Para tener Las conversaciones Que normalmente No tenemos Y tú me dirás Pero bueno En este momento de crisis No, no, no Es que precisamente Como es el momento Para lo vital Fíjate que mi lema es Transformando tiempos virales En tiempos virtuales Y tiempos vitales Y me encantó Me parece que La poesía se me voló Me salió el Neruda Que tengo por dentro Y entonces Entonces fíjate Algo interesante Tiempo vital Para reconectar Con esas personas Yo no sé si te ha pasado A mí me ha pasado Y he dicho Tal persona Una alumna Que yo tuve Hace poco Yo no he vuelto A saber de esa persona Y como ahora La agenda normal No está full Entonces yo creo Que es un momento Excelente Y hay una pregunta Que nos hicieron Carlos Y que me parece importante Dicen aquí Entonces la enseñanza De estos tiempos Es ser más productivos En nosotros mismos Qué chévere Que me los preguntaron Señores La agenda Y el plan de acción Creo que cambió Aquí me está diciendo Alguien de mi equipo André Neruda Imagínate Mi Pablo Neruda Pero yo ahora Tengo mi propio Pablo Eso es lo bueno Sabes que yo he sido Siempre admiradora De Picasso Y de Neruda Pero yo ahora Tengo mi propio Pablo El propio mismo tuyo El mismo mío Mío conmigo Entonces fíjate Fíjate una cosa Que en esto Del cambio de agenda El cambio de agenda Esto no estaba calculado Estos efectos especiales No estaban calculados Fíjate Ella ya Me está diciendo Vamos a la pelota Ajá Entonces ¿Qué te quiero yo decir Con esto Carlos Yo siento Que si algo Ponemos en la agenda Pudiera ser Lo siguiente Esto es invento Esto yo no lo he pensado Marley Efectos especiales No Por favor Mira Yo diría Que Te está pidiendo André Te está pidiendo Atención y cariño Todo ahorita No hace Exactamente 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 Ya Mi hija Se la llevó Tranquila Yo aquí les cuento Que estamos A los que se están conectando Igual que estamos aquí Hablando con mi querida Coach Andreina Y ella nos iba a hablar Sobre el tema De la pregunta Que nos hicieron De si ahorita Debemos seres más productivos De nosotros mismos ¿Cierto André? Sí Yo creo que esa agenda Incluye Tiempos de silencio Tiempos para decir Dónde estoy Y qué me está pasando Y cuando yo digo Dónde estoy No estoy diciendo En el territorio físico Es En qué lugar Me estoy colocando Estoy como víctima Estoy como simple espectador Estoy ansioso Porque mi empresa No va a facturar Lo que tiene que facturar Y probablemente Esa Acción O esa Esa ansiedad No nos permite La acción Y aquí quiero contar Cómo terminaron Mis tres días De recogimiento De reseque Hice una cantidad De cosas Esos días Fueron justo Y necesarios Para hoy Yo pasar Toda la tarde Con nuestro asesor Común Julio Finance Accionando Es decir Mi recuperación Física Emocional Y espiritual Fue tan necesaria Que hoy en día Yo siento que soy Una oferta Congruente Y de calidad Para cualquier persona Pero si Esa oferta Si yo no me convierto En esa oferta De calidad Para mí misma Yo no voy A poder ser Productiva hacia afuera Entonces Y no hubieses podido Estar por ejemplo En un live Como este Que era lo que tú Me comentabas Que no hubieses podido Lograr el domingo O que no hubieses Brindado de la misma manera Que hoy nos estás hablando Desde esos tres días Que te trajeron A ti Aprendizaje Pero también herramientas Que hoy nos estás dando Que yo creo que son Las más valiosas Porque imagínate Si uno Que no ha pasado Por todas esas capacitaciones Que tú has pasado Vive estos momentos Y no tiene esas herramientas Hoy tú Que sí las tenías Las aplicaste En el momento preciso Y te dieron resultado Yo aquí las he anotado Que creo que luego Sería chévere Que capaz nos escriban Quienes quieran Que se las compartamos Aparte Porque son valiosas Cada una de las herramientas André Que tú aplicaste Para salir de ese momento De esos tres días De crisis Pudiésemos llamarlo De situación De fuera También de tu zona De confort Que veníamos capaz Estando durante un tiempo Y dijiste Bueno ¿Qué puedo hacer Frente a esto? Totalmente Y fíjate tú Si yo me hubiera quedado Con el concepto O noción tradicional De productividad Probablemente Hubiera estado Atendiendo gente Y viviéndolo Hacia afuera Pero ¿Fui o no fui Productiva? Yo siento que fui Muy productiva Porque eso es lo que Hoy me permite estar Ubicada en el sitio Donde yo estoy André Yo creo que Tú eres un ejemplo De productividad Yo a ti te veo Y tú nunca paras De hecho Yo creo que no hay Alguien en Miami O a personas Que yo no le hable De ti Y me hable cosas Positivas Y eso es lo que Tú has brindado También a las personas Entonces yo creo Que uno recoge También lo que siembra André ¿Cómo has hecho En estos momentos Para adaptarte A nivel de tus productos? También Ahorita yo me meto En la parte de business En la parte de marca Porque yo también Me preocupo Por mis aliados Por mis clientes O sea Aquí la ruleta De pagos Pues yo sigue rodando Y entonces Empieza a hacernos ruido En la mente Y yo digo Bueno ¿Cómo hemos adaptado Nosotros cada uno De nuestros productos De nuestros servicios Para seguir brindando Capaz en un tema De solidaridad También Pero obviamente Manteniendo igual Nuestros servicios Como debemos hacerlo ¿Qué has hecho? ¿Qué has modificado? Total Fíjate tú En mi caso Yo Prácticamente Mi modelo de negocio Es 80% virtual Y yo quisiera Mantenerlo así Entonces para mí Yo entiendo Que mucha gente Me dice Claro Es que tu negocio Lo puedes hacer Con la computadora De internet De internet Desde tu casa Eso es cierto Hay emprendimientos Que se ven Más severamente Afectados Pero yo creo Que siempre Siempre Hay la posibilidad De cuando bajamos Los niveles De ansiedad Poder hacer Cosas diferentes Yo creo Que inclusive Cuando accionamos Y organizamos Nuestros próximos Pagos Finanzas Todo eso Podemos tener Una mayor Tranquilidad Y eso es lo que A mí me está Permitiendo En este momento Crear De hecho Lo llamé Productos De cuarentena Y he ajustado Mi formato Lo he ajustado Para brindar Algo de calidad Te voy a hablar Por ejemplo Hay un proceso Y ese Es un producto Que yo tenía Ahora He hecho Algunos ajustes Para adaptarlo A esta época Que se llama Coaching Boost Y es el Acompañamiento Por una semana Por Whatsapp De lunes A viernes Eso es un producto Que es bastante Un precio Bastante razonable Este Y que yo Lo he adaptado A la época Es decir Yo tengo Los escritos He ido haciendo Un archivo Para todo el material Y yo interactúo Dos veces a la semana Con esa persona Por Whatsapp Y al final Disculpa Disculpa Que te interrumpa Pero me parece Valioso Lo que estás Hablando De adaptar La comunicación Y tú y yo Hemos hecho Es ejercicios Muy buenos De cómo La comunicación Y el mensaje Que transmitimos Es fundamental Para llegar A la gente De la manera Ideal Y quisiera Que nos hables También un poquito De eso La importancia De la comunicación Y el mensaje Que también Que transmitimos Sí Yo creo Carlos Que cuando El mensaje Viene impregnado De un espíritu De mejorar La vida De otros De un espíritu De utilidad Donde inclusive Esa utilidad Tú la puedas hacer Con una base De solidaridad Por ejemplo A mí me llega Mucha gente Me hace consultas Puntuales Por el Por el DM A muchas Yo las contesto Pero hay otras Que me escriben Cuatro párrafos Y prácticamente Eso sería Una sesión Completa de coaching Entonces Ahí yo sí creo Que bueno Que hay veces Que yo no puedo Hacer una sesión De coaching A través de DM De Instagram Obviamente Más Yo creo Que cuando Entendemos Las necesidades De nuestros Consumidores Cuando entendemos Y podemos Sensibilizarnos Como una Realidad Porque nosotros Mismos La estamos Viviendo Yo creo Que eso nos lleva A actuar Desde la solidaridad O en este momento Las 33 personas Que están conectadas Yo me imagino A 33 personas Viéndonos Nuestras caras Y a mí El corazón Se me contenta Se me alegra Porque algo De lo que nosotros Digamos Le está siendo útil Entonces yo creo Que hoy en día Las empresas Que brindan Sus productos Y servicios Y que son Auténticas Que lo que ofrecen Es lo que son Al final Es lo que es Ese emprendedor Entonces yo creo Que esas son Marcas Que se van A posicionar Muchísimo Por eso yo Les diría A tus clientes Miren Vean Cómo hacen Cómo se ajusten Pero es un servicio Que yo creo Del que no debemos Prescindir Porque nosotros Tenemos que Prepararnos Para lo que viene Y obviamente Va a venir La recuperación Que en este momento Hay mucha incertidumbre Justamente porque No sabemos Hasta cuándo Es esta situación Es decir Ahora Yo siempre decía En mis cursos De liderazgo Que los líderes Abrazan La incertidumbre Yo le pido Perdón A esa frase Que yo usaba No abraza Ahorita Ahorita tenemos Que hacer el amor Mira Y esa frase Esa frase tuya Está en mi libro Porque me la dijiste En un podcast Entonces Así que cuidado Con lo que dice Hay que Hay que amapucharla Hay que amapucharla Es decir Yo siento Carlos Que se trata De reconciliarnos Con el no control Con la Con justamente La incertidumbre Poderla Abrazar Y saber Que tenemos Con certeza Tú Yo Cada una De las personas Que están conectadas Tienen Los recursos Internos Y si no los tienen Están en otras personas De las cuales Tú te puedes Apoyar A las cuales Tú les puedes Pedir Y entonces Uniendo Tu recurso Con los de Esas personas Yo siento Que es perfectamente Viable Con todos Los ups Y downs Con toda La montaña Rusa Emocional Podemos salir Adelante Yo creo Yo creo Firmemente En que Mis productos Que pueden Obviamente Beneficiarme A mí Económicamente Yo vivo De esto Pero yo estoy Segura Que van A responder A las Verdaderas Necesidades Y puntos De dolor De mis clientes Y de mi mercado Entonces Yo creo Que se trata De eso Carlos Sí Y creo Andrés Bueno Que decirte Si cada palabra Que tú dices Yo digo Como que La biblia Del apoyo Que a veces Uno necesita Y yo creo Que es importante Entender Esas nuevas Necesidades Que está teniendo Nuestro entorno Nuestra familia Nuestros amigos Todo aquel Que nos rodee Ya sea por negocio Por relación De amistad Laboral De pareja Porque están surgiendo Esas nuevas necesidades Como en cualquier crisis Y esas son las que Nosotros también Como seres Tenemos que entender Para mejorar todo Andrés Yo te agradezco Un montón Ya nos quedan Solo 10 minuticos Porque a mí no me gusta Llevarlo todo Hasta el final A veces Y quiero guardar Este live Para publicarlo Además Quiero agradecerte No solo Haber compartido Conmigo acá Sino además Ser una aliada Extraordinaria De todo este tiempo Acá en Miami Y bueno Si pudiera Dejarles algo acá Además de la recomendación De tener a Andrés Como coach Para tratar tantos Temas Que a veces Hemos hablado Quiero que Tú les digas Un último consejo Un último Una última herramienta Para lidiar Con la ansiedad De estos días Además de Todo ese Prácticamente Nos diste un decálogo De cosas Que podemos hacer Pero cuéntanos Para ya despedir Mira para ya despedirme Voy a recordar Una frase Muy cliché Que se escucha Muchísimo Que es la de que En épocas de crisis Hay quienes lloran Y quienes venden Los pañuelos Mi última recomendación Seamos de los dos grupos Ok Es decir Es decir Si yo no lloro Mis pérdidas Mis Angustias Mis miedos Si no los comparto No los voy a atravesar Y está comprobado Que la única manera De manejar Las emociones Ya no se habla De control emocional Porque no se trata De suprimir Las emociones Entonces Date el permiso De llorar Tus pérdidas Porque después Del llanto Yo estoy seguro Y segura Perdón Que vas a vender Los pañuelos Entonces yo Esas Creo Que es una frase Muy mía Este Y creo que funciona Bueno André Más que agradecido Yo quiero que acá Además agradecer A todas las personas Que se quedaron Acá conectadas Aquí está Emilio de la Luna Que es el productor De TV Venezuela Que mañana vamos a estar Los dos Tú vas a estar Hablando de este tema De ansiedad también Y yo voy a estar Hablando de cómo Hacer dinero Desde la casa Vamos a estar Los dos en el programa Vía Skype Le agradecemos Emilio siempre Todo el apoyo Lorelene Maribel Coach Mille O sea Tanta gente valiosa Manuel Mi primo por acá Gracias Gracias Aquí está Miami Emprendedores Aquí está tu Paolo Que estuvo conectado A toda esta hora Que le mandamos Un abrazo fuerte Hasta allá Martica Y André Sigamos construyendo Estos espacios Porque en estos momentos Es que más lo necesitamos Te quiero Y te mando Un abrazote gigante Y yo a ti Te respeto Te admiro Y te quiero Muchísimo También Chao Gracias a todos Bueno yo me despido De ustedes por acá Agradeciéndole una vez más Que estemos conectados Un día a las 6 de la tarde Ya algunos de estos lives Están publicados En mi podcast Lo pueden conseguir Por Spotify Por Apple Podcast Y en el link directo De mi biografía Si suben acá Los pueden ir directo allá Este live se queda Por 24 horas Para quienes llegaron tarde Pero seguramente Luego lo van a encontrar En mi podcast Nada Les invito a que Igual me dejen sus comentarios Sobre que otros temas Y que invitados Les gustaría tener por acá Para tener esos Esos live Las próximas semanas Les mando un abrazo Y espero que estén llevando Todo esto de la mejor manera